Pues efectivamente, chavales, Riot anunció que van a debilitar a la botlane, ya que según ellos parece ser que los ADC están muy rotos. Y lo que van a hacer es no debilitar a determinados tiradores, sino que lo van a hacer con dos de sus objetos y runas principales, así que vamos a echarle un vistazo. Primero tenemos la runa de compás letal, que como ya sabéis, esta da muchísima velocidad de ataque. Pues bien, fijaros que le cae aquí un nerf bastante importante a los campeones que sean a distancia, ya que primero al comienzo de la partida le bajan la velocidad de ataque, además de que tú para conseguir la máxima velocidad de ataque que te da esta runa, que es del 54%, ya no va a ser al nivel 12, sino que será al 18. Y después tenemos la runa de leyenda linaje, que esta lo que os da es robo de vida. Pues bien, a esto le bajan el robo de vida y también la vida máxima que te da esta runa, pasa de 100 a 85. Y después tenemos dos objetos. El primero es el nabori, que le bajan la reducción de enfriamiento de habilidades que provocan tus ataques. Esto pasa de un 15 a un 12%. Esto también es un nerf indirecto a Tryndamere y Gampla. Y después tenemos la sanguinaria, que como ya sabéis, este objeto os da un escudo. Pues bien, básicamente le bajan la potencia del escudo. La verdad es que los ADCs en late están ganando un escudo bastante potente. Por un lado con la sanguinaria y por el otro con la runa que os da otro escudo. Y si aún por encima hay una Yumi con nosotros, lo cierto es que se hacía un poquito complicado. Estos cambios llegarán con el parche 13.6, que cae a 22 de marzo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.